La cena la verdad es que se ha desarrollado en un ambiente festivo desde el punto de vista y de alegría de lo que es el Partido Popular y específicamente el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Yo creo que tenemos buenas perspectivas de cara a las elecciones del 28 de mayo. Creo que se han hecho bien las cosas tanto en la Comunidad como en la Ciudad de Madrid. Yo creo que recogeremos los frutos y ese es un diagnóstico que compartió el presidente Feijóo cuando habló de victoria contundente, de victoria espectacular también, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que también, como somos un partido de Estado y un partido con responsabilidad, de preocupación, sin duda, que también lo comentamos por lo que está sucediendo en estos momentos en el Gobierno de la Nación. No podemos permanecer ajenos a la deriva autoritaria en la que está cayendo Pedro Sánchez y, por tanto, estamos responsabilizados de que las elecciones del 28 de mayo no solo deben ser un altavoz de Madrid, sino que deben ser un altavoz en toda España de la necesidad, desde luego, de que haya un Gobierno de la Nación que atienda al interés general y que, sobre todo, respete nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Eso, básicamente, eso es lo que le puedo decir. Un ambiente festivo, era una cena de Navidad, nos juntamos con más de 900 militantes del Partido Popular, un ambiente en el que las expectativas son buenas, pero tenemos que consolidarla de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, en la que se ha hecho un buen trabajo, pero hay que culminarlo, y de preocupación por la deriva que está tomando Pedro Sánchez y el Gobierno de la Nación. Gracias.